Prólogo. Hay un león en las calles. ¿Cuándo podré soñar un sueño normal como todo ser viviente? No sé. Por ejemplo, que llego tarde a coger un autobús, que un hombretón bien fornido me invita a una copa en un bar, que se me desata la parte superior del bikini en una playa paradisíaca, dejando al descubierto unos poderosos senos que rivalizan con la teoría de la gravedad, o incluso que vuelvo al colegio como cuando era pequeña. No, mis sueños tienen que ser estrambóticos, surrealistas y muy reales. Al avanzar un poco, casi me arrolla un enorme huevo, quedando este peligrando entre dos ramas, a punto de caer por un gran barranco. Examinando su nido, encuentro una escama gigantesca. No quiero ni imaginarme el aspecto de la madre del retoño. Espero que no le dé por volver pronto. Tiantres. Pensando cómo salvar el huevo, se me ha ocurrido arrancarle una ramita a un maltrecho árbol, y ha aparecido la cara del increíble Hulk de los bosques. Menudo susto. La legión de entes, espíritus de los bosques, o como quiera llamarse, se ha cabreado un poquitín con el atroz crimen que acabo de cometer. Hay que ver cómo se ha puesto por un simple palito. Para ayudar al árbol y al huevo a la vez, el dicharachero espíritu del bosque dice que necesita agua. Creo escuchar un chorrillo por aquí cerca. Para crear un canal artificial, coloco la ramita y la escama en el hueco de roca entre el riachuelo y el árbol. ¡Pan comido! ¡Vaya espectáculo! Sí que se recupera pronto la naturaleza en este lugar. ¡Madre del amor hermoso! Tras recordarle al espíritu del bosque que debía salvar al huevo, ha aparecido su madre, la madre del cordero, digo, del reptil. Es una dragona titánica y luminosa, y a decir verdad me trata con bastante familiaridad. Le seguiré la corriente, por si las moscas. Justo cuando más a gusto me encuentro a su lado, ha aparecido una siniestra nube de color marrón chocolate con dientes tan grandes como cuernos de elefante que ha destruido el encanto de la escena y de paso me ha arrojado al vacío. Ahora es cuando tengo que gritar ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Que me la pego! ¡Gracias! ¡Gracias!